...de declaración respecto a la sentencia que hemos tenido conocimiento durante esta fecha sobre el caso trágico de Emily Peguero. Pues hoy culmina la primera etapa de uno de los episodios criminales más atroces que hemos visto en la historia reciente de nuestro país. Hace un año y tres meses, en el mes de agosto del año 2017, nuestro país tuvo conocimiento de una de las más grandes y lamentables tragedias y crímenes que han sucedido. Como padre, me sentí consternado y como procurador que ha asumido un compromiso con el país de procurar justicia y llegar siempre hasta el fondo y lograr generar un cambio, pues me sentí obligado a llegar hasta el fondo de este caso. Y así lo hice, ordenando el uso de todos nuestros recursos para poder demostrar la verdad. Si recordamos lo sucedido, los hoy criminales, no solamente confesos, sino demostrados, pues trataron de ocultar completamente la realidad. Ellos incluso hasta declaraban y exhortaban a la fallecida o asesinada Emily que por favor apareciera. Y fue en ese punto que ordenamos constituir una comisión de alto nivel que trabajara de forma esmerada y sin descanso, utilizando todos los recursos, toda la tecnología, todo lo que estaba disponible para que la impunidad no quedara en ese caso. Recuerdo como ayer, cuando recibí por primera vez a doña Dalgisa Polanco, la madre de Emily, hizo un compromiso y promesa de que no habría impunidad. Ella muy preocupada porque se trataba de personas de poder, funcionarios, y le di mi palabra de que un funcionario o cualquier tipo de persona tenía que ser sometida a la justicia en igualdad de condiciones que aquellos que no lo fueran como debe ser. Respecto a la sentencia del caso, valoramos los 30 años de prisión que han sido asignados o otorgados al señor Marlon Martínez. No tanto así con el dispositivo y las razones, pero 30 años siendo la pena máxima, nos sentimos satisfechos y valoramos. Sin embargo, a pesar de que respetamos completamente la autoridad, derecho y facultades de los jueces, no compartimos los 5 años que fueron otorgados a la madre Marlon. De nuevo, respetamos porque es la ley, las facultades que tienen estos jueces de dictaminar y anunciamos formalmente que estaremos apelando esa sentencia. No la apelamos por un capricho, no la apelamos por deporte, la apelamos porque tenemos el derecho a apelarla y porque nos sentimos indignados, al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad. Para hablarles en términos más claros y precisos, los artículos 59 al 62 establecen de forma precisa en qué consiste la complicidad en un asesinato o en cualquier tipo de crimen. Y se establece una participación antes, durante y posterior al hecho. Y precisamente eso fue lo que hizo el Ministerio Público, demostrar que antes del hecho hubo una participación de Marlon, que durante también la hubo y que posterior también la hubo. Primero, que antes del hecho fue precisamente ella quien sustrajo a la menor precisamente para el tema del aborto. Pero además de todo, fue ella también quien incitó y le dijo a Marlon, al asesino Marlon, que tenía que resolver eso y resolverlo de manera inmediata. Es decir, a su hijo, a quien tenía control sobre él, incitándolo a que cometiera el hecho. Pero además fue quien le facilitó su apartamento, las llaves, para que fuera y ejecutara ese crimen. Hablamos de hechos comprobados, con testimonios y todos medios de prueba. Que durante, como lo establece el Código, generó una coartada y se vino a la capital con una supuesta visita a la Embajada Española que nunca pudo demostrar bajo ninguna forma que estuvo allí. Todo esto para mantenerse alejada del lugar de los hechos. Pero que posterior a ello, dio una rueda de prensa pidiéndole a Emily que apareciera, a sabiendas ya de que su hijo la había asesinado y que ella había sido cómplice de ese asesinato. Que además de todo, trasladó el cadáver, pagando cien mil pesos a unas personas para que los trasladara del puente hacia la finca. Pero que además sustrajo las cámaras tanto del apartamento como de la finca para que allí no se viera y no se evidenciara el cadáver. Pero que además el artículo 304 del Código Penal establece de forma clara que procurar la impunidad te conlleva por lo menos a una prisión de los 20 años que solicitó el Ministerio Público. Y eso es procurar impunidad. Por esas razones, tan pronto sea formalizada la sentencia, estaremos apelándola formalmente y procurando que se cumpla lo que dice nuestro Código Penal. Comprendo la indignación que tiene una gran parte de la ciudadanía con esa parte de la sentencia y pueden estar seguros que este Ministerio Público continuará luchando para que se haga justicia y que no haya ningún tipo de impunidad con ese acto tan atroz. Cuenten con ello, que así lo procuraremos. Estamos haciendo nuestro trabajo y esperamos y confiamos que los jueces en este próximo nivel también harán el suyo como lo manda la ley. Cuenten con nosotros. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.